Y lo que queremos es que se informe bien y que se presenten también todas las pruebas, que se haga aquí una síntesis, un resumen, pero que el día de hoy o mañana se suban a una página del gobierno todas las pruebas, todos los juicios, todo lo que hay sobre este asunto, para que los ciudadanos, incluso los especialistas en la materia fiscal, los contadores, los abogados, puedan con toda la información tener un criterio de lo que está sucediendo con este asunto, con esta polémica. Desde luego no tenemos el propósito de afectar a nadie. Nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Nosotros tenemos, si acaso, en lo político adversarios. Y lo único que hacemos es representar al pueblo de México, porque para eso nos eligieron, para gobernar en beneficio del pueblo, en beneficio de todos, lograr una sociedad mejor, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad, no permitir los fueros, los privilegios y hacer realidad la justicia social, que no vivamos en una sociedad con una monstruosa desigualdad económica y social, donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Si se toma en cuenta también que no estamos en contra de los empresarios, no todo el que tiene es malvado, al contrario, el empresario que invierte, que genera empleos, merece respeto. El empresario que contribuye al desarrollo del país. Nosotros estamos en contra, siempre lo he dicho, de la riqueza malavida. Estamos en contra de la corrupción. Yo cada vez estoy más convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y si hemos podido avanzar, se debe a que estamos limpiando de corrupción el gobierno. Desde luego falta, porque nos corresponde limpiar de corrupción sobre todo el Poder Ejecutivo. No hemos podido avanzar porque es un poder autónomo independiente en el Poder Judicial. No hemos podido avanzar porque también son empresas independientes en todo lo relacionado con la manipulación que se da en los medios encargados de informar a los ciudadanos. Ahí hay una gran corrupción. Se establecen relaciones o se establecían relaciones de complicidad con funcionarios para sacar provecho en lo personal. Todo esto llevó a que millones de mexicanos vivieran y muchos todavía viven en la pobreza. Por eso tenemos que seguir adelante limpiando de corrupción. al país porque es el principal problema. La causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, la causa principal de la violencia y eso es lo que nos ha llevado a poner orden que no haya impunidad porque son las dos cosas, corrupción e impunidad. si seguimos avanzando limpiando la corrupción el país va a pasar de ser una potencia cultural en el mundo a ser una potencia económica en el mundo. Hemos avanzado mucho. México ya tiene un lugar un sitio especial en el concierto de las naciones por sus culturas, por las civilizaciones que florecieron y que nos heredaron costumbres, tradiciones excepcionales, únicas que nos dan identidad y también porque se tomó la decisión de ya hacer a un lado el llamado modelo neoliberal, que es una política de pillaje en beneficio de una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. Entonces, vamos a seguir así y no es nada, nada, nada personal que se entienda si con todo respeto Ricardo Salinas pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. en mi caso lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Por eso, que presente las pruebas. Si no, pues es como el señor general, que no es general, que dice que tiene llamadas tiene videos donde estoy recibiendo maletas de dinero, pues que los presente. O otro que habló de que tiene una llamada que hice con uno de los narcotraficantes, pues que presenten todas las pruebas. ¿Saben por qué he podido junto con millones de mexicanos llevar a cabo esta transformación? Porque tenemos autoridad moral. Si fuésemos corruptos, estaríamos sometidos, nos tendrían de rodilla porque no se puede llevar a cabo una transformación, no se puede combatir la corrupción si no se tiene autoridad moral, si no se tiene autoridad política. al que le gusta mucho el dinero, que su Dios es el dinero, que piensa que la felicidad es lo material y el lujo, pues no puede llevar a cabo, no puede participar en un movimiento de transformación para purificar la vida pública de un país, no puede, lo destruyen. Imagínense cuántos años luchando, enfrentando de todo, pero no tengo como propósito en la vida tener dinero, no me importa lo material y que conste para que nadie se sienta ofendido, no todo el que tiene es malvado. Hay gente que ha hecho su fortuna con trabajo de conformidad con la ley que merece respeto. Yo no estoy en contra de los empresarios, ni de los comerciantes, mis padres eran comerciantes establecidos y luego de tianguis, ambulantes. no puedo estar en contra de empresarios, de comerciantes, yo estoy en contra de la riqueza mala vida, de los que se dedican a robar, a saquear y que además ni siquiera pierden su respetabilidad y lo ven normal y todavía hasta se atreven a culpar a otros. Ellos no pagan impuestos, pero en sus exposiciones, en sus pláticas, en sus conversaciones sostienen que el problema fiscal de México es porque los ambulantes, los de la economía informal no pagan impuestos. Así lo expresan, porque hay mucha hipocresía en el conservadurismo son muy corruptos y muy hipócritas y les molesta mucho el que se esté llevando a cabo un proceso de transformación con una democracia auténtica, verdadera, porque aunque lo repito y lo repito, es muy importante que se sepa que no vivíamos en una democracia. Lo que imperaba era una oligarquía que desde los tiempos de los griegos, desde Aristóteles la oligarquía se define como el gobierno de una minoría, es el gobierno de los ricos y así era el gobierno de México hasta 2018. el gobierno era un comité al servicio de una minoría, no les importaba la mayoría del pueblo, entonces en sentido estricto no había democracia o la democracia era una fachada, se simulaba que vivíamos en una democracia porque la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, con el pueblo y es lo que se está haciendo que las riquezas que son el fruto del trabajo de los mexicanos se distribuyan con justicia, que los ingresos se distribuyan con justicia, que el presupuesto se distribuya con justicia y saben que eso a todos nos debe de producir una gran felicidad, a todos, porque eso es humanismo. Yo soy muy feliz por eso, imagínense gobernar después de mucho tiempo, enfrentar situaciones difíciles, no sólo la resistencia, no sólo los ataques de los reaccionarios, del conservadurismo, no, la pandemia que nos causó tanto daño, tanto dolor, que nos cayó la economía como no sucedía en 100 años y levantarnos y ya en el 2022 ya se mostró en encuesta ingresos gastos del Inegi una disminución de la pobreza histórica, una disminución de la desigualdad histórica y eso en el 22. Hoy más sin duda ahí están los indicadores económicos, el incremento al salario, el empleo, los programas de bienestar nunca en la historia se ven dispersados tantos fondos en beneficio del pueblo de México, sobre todo los pobres. Entonces, no es nada, nada, nada personal, es informarle a la gente y también que hagamos a un lado el odio, podemos tener diferencias, siempre he dicho que es importante la pluralidad y garantizar el derecho a disentir, pero lo más importante de todo es la vida y ser felices, no amargarnos, no a la frustración, no la vida es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Entonces, vamos a que nos informen muchas gracias, señor presidente, buenos días a todas y a todos, gracias. Antes que nada, quiero comentar, como lo hicimos la semana pasada, que la función del Estado y la función del SAT es cuidar que todos los ciudadanos contribuyan con el gasto y esto permite financiar los proyectos para que el pueblo tenga una vida mejor. Siempre hemos hecho nuestro trabajo con apego a la legalidad, durante todos estos años todas las auditorías que hemos realizado han sido con apego a la legalidad. Nosotros, como ya lo comentamos, no vemos nombres de personas, no vemos nombres de empresas, únicamente vemos operaciones contables financieras que tienen repercusiones fiscales en el pago de los impuestos y son los contribuyentes quienes autodeterminan sus cálculos y son ellos quienes nos dan la información, entonces nosotros revisamos la información que ellos entregan al SAT. Ahora bien, en esta presentación vamos a hablar sobre los temas de la Hacienda Pública con Grupo Salinas y dividimos la información en tres puntos. Los primeros son los montos pagados por auditorías y resoluciones judiciales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pero tiene que ver con montos de auditorías y que se autocorrigieron las empresas de Grupo Salinas y un pago por una resolución judicial. El segundo punto tiene que ver con los adeudos pendientes de pago que son montos adeudados que vienen ya desde administraciones anteriores del 2019 para atrás cuando estaba Calderón y Peña y de 2019 para adelante en la administración del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, los argumentos de defensa. La siguiente por favor. Como ya comenté los montos que han pagado el grupo en esta administración han sido cuatro mil ochocientos sesenta y ocho millones de pesos. Dos mil noventa y seis millones de pesos fue resultado de auditorías a diversas empresas que se hicieron y que dentro de las auditorías ellos pagaron dos mil noventa y seis millones. Un monto por dos mil setecientos setenta y dos millones que fue por una resolución. La siguiente por favor. Estos ya son los adeudos totales, son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de cincuenta y tres mil millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en cuatro empresas en diecisiete juicios y todos fueron auditorías de dos mil ocho al dos mil dieciocho. Todos estos adeudos se observaron por parte del servicio de administración tributaria por un monto de treinta y ocho mil millones de pesos. Pero al día de hoy con la actualización por la inflación y por los recargos asciende un monto de cincuenta y tres mil millones. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el SAT ha emitido créditos fiscales por diez mil millones de pesos teniendo un adeudo de sesenta y tres mil millones de pesos. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Más del noventa por ciento de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal que es un tema ya viejo que es un tema que se dio del ochenta y dos al dos mil mil trece y que en el dos mil trece se canceló esta figura esta figura que daba beneficios de diferir el pago del impuesto sobre la renta y de sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial. miren cuando yo hice el planteamiento porque hablamos y él vino con deseos de que se llegara a un acuerdo pues yo le dije sí y les pedí a ellos que hicieran una revisión para ver qué se podía legalmente y solicitando la autorización del Poder Judicial que se podía hacer para llegar a un acuerdo cuánto se podía quitar de la deuda no estamos hablando de los sesenta de todo sino de una parte eran veinti veintiuno veintiuno treinta y tres de los cuales veintiuno son de las veintiuno de los que estaban entonces actuando ahora sí que de buena fe yo tenía que informar aquí al pueblo de México como lo hago de que se había llegado a ese acuerdo y que se había dado un descuento como lo planteé empezaron las sospechas de que como un descuento aquí está Álvaro que fue el primero que puso bajo sospecha el acuerdo dice ¿y por qué ese descuento al amigo? El enjuague o el enjuague entonces cuando él manda decir que no quiere yo digo pues Dios existe si este me protege mi ángel de la guarda porque imagínense se acepta se acepta Álvaro podía imaginar cualquier cosa pero a él le generaría dudas pero a mis adversarios a sus amigos de Ricardo Salinas de mis amigos de clase no de escuela sino de clase social ¿qué pasó ahí? si miren lo de la campaña de narcopresidente del supuesto general pero el New York Times y el mejor periodista del mundo entonces ya no 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 lo único es que el Poder Judicial que es al que le corresponde resolver sobre este asunto lo haga con prontitud es decir que haya justicia expedita que no se vayan a seguir aplicando tácticas dilatorias y termine mi gobierno y quede ese asunto ahí los 17 juicios se encuentran en diversos tribunales colegiados esperamos que ya está esto en segunda instancia ya en primera instancia le dieron la razón al servicio de administración tributaria ya en algunos casos la corte los regresó entonces desde nuestro punto de vista y hemos comentado con los magistrados responsables de estos casos es que ya están en tiempo para poder resolver ellos ya tienen toda la documentación ahora de los temas de las disminuciones de las multas y los recargos eso aplica para todos los contribuyentes es su derecho siempre y cuando sean impuestos propios si son impuestos retenidos por sueldos y salarios pues es la retención del trabajador no se la pueden quedar si es el impuesto al valor agregado que es el IVA que también lo paga el consumidor como bien lo comentó el señor presidente pues eso no podría haber disminuciones pero en este caso se planteó en términos de la ley gracias gracias